Hallaremos x en esta ecuación con logaritmos. Para ello vamos a utilizar la propiedad logaritmo de un número a en base b cuando todo esto es igual a un c. La propiedad es la siguiente, b elevado a la c es igual a a. Entonces tendríamos b elevado a la c igual a a. Entonces esto aplicamos acá. 128 es como si fuera b, raíz de 2 es como si fuera a y x es como si fuera c. Aplicando tendríamos 128 elevado a la x igual a raíz de 2. Entonces colocamos acá 128 elevado a la x igual a raíz de 2. Como observamos acá hay un número 2 como base y este 128 puede expresarse como 2 elevado a un exponente. ¿Cuál será ese exponente? Para ello vamos a descomponer ese número. A este 128 lo vamos a descomponer. A ver, empezamos sacando la mitad. Mitad de 128 sería 64. La mitad de 64 sería 32. La mitad sería 16. La mitad sería 8. La mitad es 4, la mitad es 2 y finalmente la mitad es 1. Ya está. Entonces hemos utilizado solamente el número 2. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 128 es igual a 2 elevado a la séptima, así que reemplazamos acá. En vez de ese 128 colocamos 2 elevado a la séptima y además elevado con este exponente. Igual. Acá hay una raíz. ¿Cómo eliminamos esta raíz? Utilizamos la propiedad siguiente. Cuando tenemos un número A elevado a un exponente B y acá un índice en el radical C, este es igual a este A y en la parte de arriba colocamos una fracción. Este exponente B va en la parte de arriba y este C en la parte de abajo. En nuestro caso tenemos una raíz de 2. ¿Cómo sería esta raíz de 2? Acá cuando no hay nada se sobreentiende que es un 2 y en el exponente cuando no se ve nada se sobreentiende que es un 1. Esto se convertiría en 2 elevado al exponente que es 1 arriba y este radical 2 que se viene abajo. O sea, 2 elevado a la 1 medio. Ahora eliminaremos este paréntesis. Para ello vemos el 7 que es un exponente y el X también es un exponente. Y se sabe que los exponentes se multiplican. 7 por X, 7X. Igual 2 elevado a la 1 medio. Como ya tenemos bases iguales y ese era el plan. 2 y 2 se eliminan y solamente quedan igualados los exponentes. Entonces, 7X igual a 1 medio. Pero nosotros queremos X. Así que este 7 que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Sería entonces X igual a este 1 medio entre este 7. Y como aquí arriba había fracción, acá abajo también debe haber fracción. Y como todos los números tienen un 1 debajo, debajo del 7 colocamos un 1. Ahora hacemos extremos y medios. Multiplicamos primero los extremos. 1 por 1, que sería 1. Lo coloco arriba. Y en la parte de abajo se coloca la multiplicación de los que están al medio. 2 por 7, 14. Listo. Ya tenemos el valor de X. X es igual a 1 sobre 14. Y con esto termina el ejercicio.